Sí, cuando llegaba el bicentenario, yo quería reunir a los héroes de la independencia de México. Mi hija me ayudó a buscar en diferentes libros, como por medio de internet, los personajes de diferentes libros y los fui reuniendo en una obra mural. Y ahí los de usted, que a Vicente Guerrero, como a Vicente Guerrero no lo nombraba en el grito de la independencia, lo puse junto a Morelos. Entonces ahora, desde cuando se puso ahí, las fotografías se les mandó a Enrique Peña Nieto, cuando tomó la presidencia, y porque le enviaron un escrito. Esa obra gustó tanto en la Ciudad de México, que ahora, cuando pasan el 16 de septiembre, el 15, el 16, que pasan los murales de los grandes, famosos, ahí en Azúcar, en las noticias de la 20 de noviembre. Y el año pasado andaba yo con mi hija cuando iba viendo, estaban proyectando las obras de todos los famosos con los murales, y cuando veo mi obra, ya mi obra se está ahí, al lado de Eur Rivera, Siqueiro, sé que es un enteroso con los famosos que pintaron algo. Pero esa fue íntima en la historia. Ajá. Y tengo otra íntima que quería pintar el bautizo de Jesús, San Juan Bautizando a Jesús. Esa es una composición. Eso también dijo, lo dijo Roberto Acuña, él fue discípulo. Dice, cuando vio que pinté los héroes de la independencia de México, dice, oye, porque yo le dije, ¿sabes qué? Maestro Acuña, quiero pintarle un mural de los héroes. Entonces, sí, sí, dice, ya más o menos, me ratiqué con él, y le dije, mire, más o menos cómo se hacía, sí, 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 más una punta. Y yo, bueno, lo pinté. Cuando lo terminé, y lo vio por primera vez, oye, ¿quieres que te haga algo qué? Con eso le tapaste la boca a todos los habladores, dice. Eso le pasa a mucha gente, eso le pasa a mucha gente. Yo conozco mucha gente que me dicen, que me dicen a mí, oyes, ven, por decir, unos tractos de Tamayo, o ven unos tractos de Picasso. No, dicen eso, pues eso es fácil. Pero no. Él tuvo que pasar, le digo, por la figura humana, hasta llegar allá. Le digo, entonces, yo empecé con el retrato, fue lo primero. Entonces, después, lo que pasa es que hay un detalle en el arte, y eso muchos lo desconocen. De que se trata de que uno, porque hay tantos pintores en el mundo, tantos pintores, que lo que debe hacer uno es resaltar un estilo, destacar, hacer un estilo personal, propio. Sí, claro. Para destacarse a toda la cantidad de pintores. Para diferenciar. Esa es diferente de todos. Entonces, cuando empezaron a comentar eso, entonces yo empecé en la búsqueda. Dejé la figura humana, dije, ahorita voy a la búsqueda. Bueno, ustedes pueden ver algunos pontillismos ahí, o algunos corazos, técnicas mixtas. Entonces, hice tantas composiciones, y muchas no vinieron. Que todas me las tengo yo en mi jardín. ¿Por qué? Porque yo quería encontrar un estilo. Y regreso a mi tierra natal, donde yo sembré en el campo, y empiezo a pintar las flores, y empiezo a darle esa composición cuando logré ese paisaje. Luego algunos conocedores del arte empezaron a ver un profesor exactamente, que yo vivía discutido con él. Era del, él daba clases en el Segundo Social. Se impresionó cuando vio mi obra esa. Y después hago una composición, y otros amigos dijeron, oye, cuando vieron la composición que logré, dice, este es un estilo, ¿ya? Otros seguidores, copiadores en México, hasta en China ya, copian este. Sí, el otro día apareció una, hecho en China en internet. No, pues, es hecho en China, ¿qué es? Es copia. Sí, sí. Entonces, en Cuernavaca si van, hay muchos seguidores, pero cualquiera dice, Cassiano. Sí, estilo propio. Entonces, entonces, ahora yo puedo hacer lo que sea, pero ya mi estilo ya está colocado. Sí. Ahorita me llaman de Israel, allá hay obra mía, me llaman de Nueva York, me llaman de Tokio, de donde quiera, de, entonces ya tengo, de donde quiero, de Alemania, Francia, donde quiera tengo público. Yo empecé en Jardín de Arte, yo estaba en el Centro de Convenciones, de ahí mi obra, me la pidió para que yo existiera en Cuernavaca, él tenía que ir a Cuernavaca. Y ahí expandió la obra, y cuando ya la obra se dio a conocer, ahí empezaron los copistas. Sí. O sea, lo que pasa es que en el arte hay que rescatar todo lo, todo lo pasado. Yo, ahí, ustedes pueden verme, en unas figuras donde yo pinto a las mujeres llevando el agua en el cántaro. Que eso, que eso, que eso ya, eso fue, eso fue cuando el cántaro de San Marcaño se vendía en aquellos tiempos. Ya no existe esa mujer con el cántaro. Eso que llevan la red, o la leña en el hombro, o la red de acá, con el maíz en la espalda. Eso yo lo tengo en la mente, lo tengo grabado, y trato de rescatar todo eso. Porque ya eso, y eso, y eso, nadie los va a ver en la fotografía. Nadie los puede ver ahorita, entonces, no se puede ver una balea. No. 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 ¡Gracias!